Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana PLD Gonzalo Castillo dispuso este miércoles la entrega de 38 mil kits de pruebas del COVID-19 más al Ministerio de Salud Pública para distribuirlos en los hospitales del país. La entrega se realizó en el hangar de Elidosa en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer en El Higuero y estuvo a cargo del presidente ejecutivo de Aeroambulancia Gonzalo Alexander Castillo. El cargamento fue recibido por el director general de Residencias Médicas, Bienvenido Peña. Le estamos haciendo entrega al Ministerio de Salud Pública de 38 mil 500 pruebas adicionales. Esto significa que hasta el día de hoy, Aeroambulancia y Elidosa han entregado un total de 64 mil pruebas a las autoridades dominicanas, pruebas que son fundamentales en la detención rápida del virus y así proceder al aislamiento de aquellas personas infectadas, expresó Castillo. De su lado, Peña agradeció la donación para poder seguir combatiendo la epidemia. De parte del ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas, estamos recibiendo esta donación con mucha alegría, agradeciendo la misma. Esta es una donación de pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19 a cotón. Dicho cargamento contiene kits de pruebas del COVID-19, mascarillas, guantes, lentes de protección y trajes de bioseguridad. Muchas gracias a todos por seguir esta noticia, recuerda siempre suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias amigos y nos vamos a ver en un próximo video.